Música Tenemos también una tarea central y estratégica de empezar a sentar las bases para pensar cómo el programa de Tierra, Techo y Trabajo se transforma en un programa del conjunto de los movimientos populares y los trabajadores en América Latina porque no hay posibilidad de construir un proceso de integración, de justicia, más humano si no nos integramos al mundo desde una perspectiva latinoamericanista. Música Obrero, gente que pedía por sus derechos en la calle y la policía la rechazaba con una excusa que es lo más caro que hay ese gas pimienta de primera calidad que no tenían derecho a reclamar lo suyo porque eran revoltosos comunistas y el gobierno se puso firme en vez de pagar la cuchilla social pagó el gas pimienta, le convenía Téngalo en cuenta eso El bien y el mal definen por penal Vía la chapita por ron en paloma Música